Música Música Tengo una cuarenta Dejame enti셨ame Soy de la calle y a mí me respetas Si una mi nombre e hice este revienta Yam El Maldiablo mete en ti con pina cuarenta Por si te mato ese ajuste de cuenta Ya no suspire mejor ni me mires Que puede hacer que en tu cara me orines Get out of my way Que golpa de la cima con la movie en play Hei, hey Dime con quien andas, te diré quien eres Y así para ser rico vendiendo pericos Un poco guajito pero piso rico, pues si mi hermanito soy de pulgarcito Donde se trabaja la tierra a diario, hay gente humilde, también hay sicarios Si te pones bruto, bajan pa' tu barrio, te la descargan y ya tu velorio O sea, te damos pa' bajo, no hacemos relajo, me subo y me bajo Tengo todo al día, tengo todo bien, botellas de romo, billetes de cien Putas putas que lo maman y que cogen bien, matarme a mí, dime quién Tengo todo al día, tengo todo bien, botellas de romo, billetes de cien Putas que lo maman y que cogen bien, matarme a mí, dime quién Todos ustedes son falsos, hablan de la calle, pero son pesetas Goku y Vegeta, le rompo la jeta, Solope en el alcohol, mando pa' tu cara Yo soy un maleante, me gusta la jara, me cago en tu vida, no dejo salida Pendejo a tu puta, le doy sin saliva, violando las leyes, que viva la vida El diablo me tienta, me tienta, me tienta Por si se tiran, tengo una cuarenta Soy de la calle y a mí me respeta Misiona mi nombre y se te revienta El diablo me tienta, me tienta, me tienta Por si se tiran, tengo una cuarenta Soy de la calle y a mí me respeta Misiona mi nombre y se te revienta Misiona mi nombre y se te revienta Dice yo, oh no Adivina quién llegó de vuelta Si soy yo, hijo de puta Díselo, guaco Guaco, that prophecy Uh, DJ, DJ knew that Uh, uh, go or die Go or die, music Eh, Dizio I chose in one world Eh Uh 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 Gracias por ver el video.